Producciones Brian Récord Internacional Palomita de mi vida, como quisiera llevarte Palomita de mi vida, como quisiera llevarte Sobre mi sala llevaré, palomita de mi vida Sobre mi sala llevaré, palomita de mi vida Con esta canción quiero saludar Allá en provincia de Cañar La estación Amazonada, Radio Cumbres 106.9 Y para mi pana pana, Eduardo Astubillo El que te hace levantar a las 5 de la mañana Con la música del bandido Toda la vida buscaste que te consuele tus penas Toda la vida buscaste que te consuele tus penas Ahora ya tienes carapas que te consuele tus penas Ahora ya tienes carapas que te consuele tus penas Para ti, palomita ingrata Toda la vida buscaste que te consuele tus penas Es que el hombre que te amaba Pero ya tiene dueño este pechito Para que lo sepas Sabroso, sabroso Que para mi linda gente de Vivian Allá en Radio Rocío Para todos los locotores Con cariño Y un saludo especial para mis panas Loco Peter y Abito Junior Muñequita de mi vida No seas ingrata conmigo Muñequita de mi vida No seas ingrata conmigo Esos deseos que tengo Tenerte junto conmigo Esos deseos que tengo Tenerte junto conmigo Y esto va para todas mis muñequitas Allá en Provincia de Azubay Con cariño Siga bailando, siga bailando ¿Con quién? Con el bandido de la música nacional Por supuesto que sí, maestro Palomita de mi vida Todas las noches soñaré Palomita de mi vida Todas las noches soñaré Me hace falta tu cariño Me hace falta tus besitos Me hace falta tus caricias Me hace falta tus besitos Y esta canción Para todas las ingratas Que no saben valorar lo que tienen Al que le cae Que se la aguante No y grita Solita andas carampas Por el camino que cruzo Solita andas carampas Por el camino que cruzo Como quisiera llevarte Palomita de mi vida Como quisiera llevarte Palomita de mi vida Para esas palomitas Que andan solitas Rodeando Y buscando los amores Así, sí, sí Esto es cariño grande del bandido Para toda mi linda gente Costa, Sierra, Oriente Y para mi gente de España Colombia, Venezuela, Chile Y esto se acaba con cariño Como todo lo bueno se va acabando Me voy, me voy Chau, chau 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 Chau, chau, chau Gracias.